Paso y repaso y lejos de relajos y dobles sentidos ¿Cuál doble sentido? El tuyo y el de Jenny que está hoy a ver el despido No, no, hoy la cosa está que yo, cuando yo oigo una cosa yo lo que me asusto Pero después me dicen que no era eso Usted está, usted está, mire Está bien, pero hay una canción que dice que mal pensada No, no, pero antes entrar con Evelina Mal pensada Y hablar de cero positivo y con Danilo Reynoso Mire, usted sabe lo que dijo Juvenal No, no, yo, yo, usted lo va a presentar Usted sabe quién fue que dijo pan y circo a los romanos Juvenal y nadie habla de Juvenal Ah, que pan y circo, que pan y circo Y él dijo, ustedes degenerados romanos No saben más ahora que pedir pan y circo Y usted con su mente No voy a decir que enferma, usted es una mujer brillante Usted cree que todo es doble sentido Lo que yo dije ahorita no es doble, es triple sentido Para que seamos claros De manera sincera Adelante La mujer de la autogratificación se fue lejos Bueno, yo morí Morí Bueno, señores, tenemos como invitados a dos amigos Dos personajes del mundo de la pantalla Del mundo del entretenimiento dominicano Del mundo del cine Sus películas, sus trabajos hablan por ellos Evelina Rodríguez No es lo que parece Guayabo Cuando te toca Cucu, el laberinto de Julia Esa noche Y donde me lleves Con proyectos Tanto en República Dominicana México, Colombia Y Argentina Danilo Reynoso Misión estrella Flor de azúcar El rey de Najayo Yo soy la salsa Quiero ser fiel Biodegradable Del fondo de la noche Junior La familia reina Mujeres asesinas Se combinan ahí Comunicadores ambos Presentadores de televisión Actores Y además productores exitosísimos de cine Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso Gracias Nos sentimos definitivamente gratificados Bueno, si tú quieres quítale el auto Y para que te evites cosas Tú dices Nos sentimos moto gratificados Y así no tienes que hablar de auto Lo que los trae aquí Es la promoción, ¿verdad? De cero positivo El valor de cambiarlo todo Me encanta ese lema El valor de cambiarlo todo Empezamos por ahí ¿Qué valor tiene para usted De cambiarlo todo? Bueno, creo que en esta historia Que retrata la vida De dos dominicanos exitosos Que vivían en Buenos Aires Y que la vida Cambió drásticamente Porque fueron contagiados Con una de esas enfermedades Que en la época de los 90 Eran muy populares Y que eran populares Y a la misma vez desconocidas Por lo que le causaba a la gente Y yo creo que ese deseo De tener que cambiarlo todo A pesar de esa adversidad de vida Que te toca Yo creo que es la manifestación Más bonita que tiene esta película ¿Cómo nace, Danilo? La idea de hacer En esta época De volver a ese momento De ser cero positivo Mira, hace un tiempo Me contacta nuestro amigo En común José Rafael Sosa Mira, yo conozco una persona Que tiene esta condición de VIH Pero escribe y hace esto Y me gustaría que la conocieras En ese contexto No pude yo Pero sí pudo EVE Tener una reunión Con esta persona Y definitivamente Entendimos que era Una historia digna De llevar a las salas de cine Independientemente de eso Cada cual tiene Digamos una Una motivación personal El por qué hacer esta película Más allá del guión Y de la hermosa historia Que cuenta esta persona De manera particular Yo perdí un amigo A los 17 años Por SIDA Que murió a los 17 años A los 17 A los 17 años Pero hace mucho de eso Un poquito Hace un poquito Porque no había nada 17 ¿Y a qué edad se contagió? Probablemente murió Para el poco tiempo Haberse contagiado Porque sobre todo Imagínate Estamos hablando De más de 20 años Ah, exacto Por eso te pregunto De 2000 Claro Más de 20 años atrás Entonces quizás No teníamos tanta información Sobre todo Quizás en el segmento Donde se movía esta persona Pero el director Tuvo una Una hermana Quien Quien se contagió En los años 90 Donde pasa esta historia Y también para él Fue como una Una razón Para hacer esta película Y digamos Revolcar algunas emociones Vivencias familiares En lo que es Finalmente Cero positivo Que luego de su recorrido Por España Por Argentina Donde tuvimos Un excelente recorrido Pues finalmente llega A salas de cine El 12 de octubre Como Evelina Como Resumes De alguna manera La experiencia De haber recuperado Esta historia De un caso real Y haberla convertido En película Yo creo que lo más Genuino que tiene Esta historia Es eso Basada en hechos reales Y no solamente La historia De nuestra protagonista Que es Gina Sino también Las personas Que interactúan Con ella Que son historias Que de alguna manera Enriquecen un tema Que hace 20 años Ni siquiera se tocaba En la prensa nacional Que no se hablaba Del tema Fuera del primero De diciembre Y traer una historia Que nos muestra Un poquito Por qué todavía Tenemos que llamar La atención Porque la desigualdad Y los estigmas sociales Siguen presentes Y yo creo que Es un buen momento Porque lo que pasó A finales de los 80 A principios de los 90 Con el SIDA Fue más o menos Lo que vivimos En esta época Con relación al COVID El rechazo El miedo O sea Yo creo que Es bueno Que la gente De esta generación La juventud Pueda de alguna manera Recuperar esa memoria Y hacer Y juntarla Con la experiencia Que acabamos de tener A propósito De lo que dices En Argentina Pasó la La Digamos La situación Gratificante Para nosotros Que por ser una película Es una película Que tiene un tono elevado Obviamente Como estamos hablando De VIH Y por lo regular Quizás en nuestro Mercado Se va A catalogar R Para mayores de 18 Pero allá pasó algo Que dijeron No, no, no Pero espérate Esta película Presenta una realidad Que estos jóvenes No viven Que estos jóvenes No conocen Y que tienen referencias Muy vagas Porque hoy quizás La gente no se muere De eso Entonces no, no Vamos a bajarle La calificación Para que los jóvenes Puedan ir a ver Esta película Y de hecho Fue tanto La apreciación En ese sentido Que el Estado El Inca Que es como la Deje cine De allá Tiene un sistema De distribución Nacional Propio Del Estado Entonces Asumió la película Siendo De hecho Es una coproducción Pero no tiene Fondos del Estado Argentino Pero aún así Ellos decidieron Tomar la película Y llevarla por todo El país Durante el mes De mayo Se llevó Por todo el país Precisamente Por este valor No, no, no Esto tienen que ver Los jóvenes De todo el país Lo utilizaron Como una herramienta Educativa Que aquí Aquí quizás Lo venden De un punto De vista Controversial No, por las escenas Pero señores En cualquier Plataforma digital A cualquier hora Hay cualquier Tiempo de contenido Que los jóvenes Lo ven Nuestros videos Musicales De la música Que más gusta A los jóvenes Son bastante Explícitos también Eso es mucho De la hipocresía Y la bendita Y la bendita Doble Doble moral Entonces ¿Por qué no hacerlo Aquí en República Dominicana? ¿Por qué no? Vamos a bajarle La calificación Que vayan Niños mayores De 14 Acompañados De una persona adulta Y que le pueda explicar Y que puedan De alguna manera Edificar De lo que se vivió En aquella época Pero que todavía está Nos evitaríamos Muchos problemas Si asumiéramos Con toda la responsabilidad Del mundo El tema De las enfermedades De transmisión sexual Y la enseñanza En las escuelas Totalmente Porque tú decías Tú decías Una gran verdad Pero a la vez Digamos Tiene sus Sus bemoles Todavía se muere Gente de VIH En el mundo Sobre todo En sociedades Muy desiguales Claro Porque Los retrovirales Siguen siendo carísimos No sé si ustedes Han vivido Busquen la información Uno de los laboratorios Que más ha trabajado Con medicamentos Para ser Para ser opositivos Es Se llama Varda Varda Colocó Varda De hecho Lo estuve verificando Porque tengo días Dándole seguimiento A ese tema Con el tema Del rito Navir Que es un De los principales Que se usan Como medicamentos Contra el VIH En su primera fase En la fase Digamos Que no ha llegado A sida Que no ha llegado A sida Y lograron cristalizar El tema era Demostrar en el espacio Que ese Que eso El rito Navir Podía cristalizarse En un ambiente De microgravedad Para traspasar eso A los laboratorios A los laboratorios Terrestres Y ahora Tienen un conflicto Con la agencia Federal de aviación De los Estados Unidos Porque no dejan Entrar la cápsula A la tierra Con los resultados Del estudio Es decir Que todavía Seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Trabajando Con el tema Del VIH Y nosotros De hecho Recibimos A propósito De anunciarle La promoción De la película Cartas Y personas Que nos han escrito Diciendo Si yo tengo Los retroviral De la película Repite eso, Evelina, de lo que pasó el COVID para personas con VIH. O sea, ya por tener COVID estábamos siendo rechazados en alguna parte del mundo. Pero imagínense lo que vivió las personas que tenían VIH, que también le dio COVID, tenían que ser asistidos en un centro médico que no fueron atendidos. Para hacerme un poquito más franco del caso que dice, una persona que conocemos fue a darse atención médica, como se negó a vacunarse con su condición de VIH, la vacuna todavía sigue siendo un gran experimento. Entonces yo, no, bueno, no te podemos atender porque no estás vacunada. O sea, también es ilegal negarle la atención médica. Le dijeron, te atiendo, pero afuera. Como si fuera un gato, un chivo o un perro. Wow. Y eso pasó el año pasado. Todavía el año pasado. Eso pasó el año pasado. Allá afuera del desastre. Del tema del COVID. Entonces son cosas que a raíz de la manera disruptiva en la cual nosotros anunciamos este proyecto, con lo que sonó en el metro, que fue una actividad de algunos jóvenes, que lo hicimos. Eso fuimos nosotros para precisamente tener esta conversación, traer el tema a la palestra. De ahí hubo gente que gracias a Dios rechazó la actividad, que era el objetivo. Pero muchísimas personas, en su ignorancia, pues una actividad de 30 minutos en el metro, con el objetivo, falso objetivo, porque era una dramatización de, estamos recolectando firmas para eliminar los derechos laborales de la persona con VIH. En 30 minutos, más de 30 personas afirmaron que sí. Con la velocidad, la rapidez que va la gente en el metro, en el transfer. Entonces lo que quiere decir es que necesitamos seguir informando nuevas campañas de prevención y también durante la pandemia hubo nuevos contagios, porque la gente creía que el mundo se iba a acabar. Entonces debemos seguir hablando sobre el tema del VIH, como quizás otros temas también de discriminación. También casos de rechazos laborales. Te obligan a hacer los análisis para contratarte a una empresa. Que es ilegal. Que es ilegal. Algunas empresas ya, si estás bajo tratamiento, pues te contratan. Pero mucha gente sigue diciendo, desde que ven que tú eres VIH positivo, pues te aniquilan la oportunidad de conseguir un trabajo digno. Tengo una persona cercana que terminó yéndose del país. Por eso es lo que no tengo cómo mantener mi familia aquí. Se fue. En el caso de ustedes que hablan de esta forma, hay alguien que los ha ido apoyando, porque yo fui una de las pocas personas que tuvo el privilegio, es decirlo hacia los 15 años, de que en mi Politécnico llegaron una persona con VIH. Y fue para hacer conciencia a ese grupo de adolescentes que estábamos en un barrio vulnerable. Yo estudiaba en Gualey. Y para mí fue educativo y yo era la primera que se sentó. Le voy a decir aquí mismo. Antes de comenzar la charla, al lado de la puerta, por si había que salir corriendo, iba a ser la primera, fui yo. Eso era. No, no, quiero hacer la sinceridad para explicarte. Y a medida que él fue, que tenía dos niños que habían sido antes, le habló que fue por la heroína que se contagió. Y luego de ahí, que su esposa había muerto por SIDA, él era VIH cero positivo. A medida que él fue avanzando, yo me fui acercando más, sin temor, por la educación. ¿Ustedes han podido acercarse ya al Ministerio de Educación con esto? ¿Le han abierto las puertas aquí cuando han planteado este tema? Porque yo vi el trailer y a mí me removió. Entonces me acordó esa parte. Mira, nos pasó algo curioso. Justo cuando hicimos esta película, tuvimos a los asesores correspondientes para llevarla a cabo la historia. Cuando la terminamos, que luego se exhibió en Argentina, como Daniel nos contó, íbamos a sacar la campaña, nos acercamos a varias instituciones estatales y no estatales que trabajan de mano, muy de cerca, con las personas del VIH. Cuando estuvimos, enviamos las correspondencias adecuadas, de esas cuatro instituciones, solamente nos respondieron dos. Porque nuestro interés era que conocieran a la película, que la vieran y que nos sumáramos en una ola para hacer visible un tema que prácticamente está siendo olvidado. Y las instituciones del Estado no nos apoyaron. Es así. No nos apoyaron. Nos arremetieron, nos tiraron con el cubo del agua y les dijimos, no, perdón, pero nosotros nos comunicamos con ustedes en tal fecha, tal hora, en tal fecha, tal hora, y en tal fecha, tal hora, ustedes no han contestado. Desapareció la conversación. Hay una cosa importante que, cuando ustedes hablaron de eso, estaba pensando, y es en Susan Sontat, en el 78, escribió un ensayo titulado Las enfermedades y sus metáforas. Y en el 88 lo amplió para hacer el tema del SIDA y sus metáforas. Y cuando hablamos del SIDA, hablamos del cáncer, hablamos de tuberculosis, o de cada oportunidad que ha tenido la humanidad de esas crisis, siempre sobresale qué hacemos nosotros, qué hace la sociedad con estas enfermedades, cómo cambia la familia, cómo se activa el proceso de discriminación, y sobre todo el proceso de silencio. Sabes que hay una frase dentro de la película, y que nosotros la hemos tomado como abanderada de nuestra historia, es la ignorancia es el enemigo de la convivencia. Por ese desconocimiento, juzgamos, maltratamos. Y cuando tú hacías referencia a que tuviste cerca a una persona con VIH en tu escuela, por ejemplo, yo formé parte de un programa que se llamaba Multiplicadores. Estoy hablando de hace 25 años, donde jóvenes iban a un lugar, jóvenes que tuvieran facilidades con la comunicación, a recibir entrenamientos sobre relaciones sexuales, el VIH y el SIDA, y teníamos que convertirnos en multiplicadores dentro de nuestros centros educativos. Yo fui de una de esas personas que formé parte de eso. Pero ¿cuántas veces, ustedes lo han vuelto a escuchar a un programa como ese? Nunca. Entonces es eso. No, no, es lo que dice Danilo. Realmente el tema del VIH ha pasado aquí a un tercer, cuarto plano. Y para contestar... Lamentablemente es así. Así es. Y para contestar la pregunta de ella, mira, nosotros como artista, nuestra función es sensibilizar sobre un tema, es exponerlo, si se quiere en algún momento educar sobre el tema, pero no es nuestra responsabilidad el tema de educar a los jóvenes de la sociedad sobre el tema del VIH. Ahí está el Estado, ahí están las otras entidades, algunas que reciben fondos internacionales, que ese es su trabajo. Y no es que nos ha tomado con este tema en particular. Lo venimos haciendo desde nuestro primer proyecto. La familia Reina es una... Es una... Es un espejo a la familia tradicional dominicana, y si se quiere hasta es una crítica religiosa. Rafael, es una crítica sobre cómo la sociedad y el Estado ha fallado a los niños de los barrios que terminan delinquiendo porque no tienen otra opción. Recientemente Renacer, que es la historia inspiracional sobre la vida de Patricio López, que casualmente su padre falleció durante este fin de semana. Le mandamos nuestras condolencias. Pero también es una denuncia de cómo vivimos en una sociedad que no es simpática con las personas con discapacidad física. Las rampas... No hay rampas. Y si hay rampas, son inclinadas, que se van de boca. Es una ciudad y una sociedad agresora al final. Total. Así es. Con Guayabo hablábamos de las comifiestas. Fue una denuncia de lo que hacían los jóvenes durante el tiempo de la pandemia. O sea que al final, nosotros como productores siempre hemos tratado de, además de entretener con nuestras producciones, es que poner un espejo. Conciencia. Que la gente se vea, hay gente que le va a molestar, hay gente que le va a gustar, hay gente que lo va a aplaudir, otros van a renegar, pero de eso se trata nuestro trabajo. Y cada cual, el Estado, las instituciones privadas, las instituciones internacionales que hagan su trabajo, el nuestro es visibilizar. Aunque tenemos algunas comedias también. No todo es tan serio. Exacto. La unanimidad no existe prácticamente. Hay una cosa importante, es que ustedes han estado buscando espacios y proyección, tienen coproducciones con varias, con Colombia, México, Argentina. De hecho, el director es mexicano. Es argentino. Nacionalizado mexicano. Es nacionalizado ahora. Exacto. Entonces, ¿qué ustedes pretenden hacer con el cine de ustedes? ¿Están buscando hacer películas? ¿Proyectar el cine dominicano o ampliar simplemente los horizontes de sus trabajos? Mira, cuando nosotros empezamos a hablar, Danilo y yo, de producir y de cómo lo íbamos a hacer, nos preocupaba mucho que nosotros, como dominicanos, cuando teníamos que entrar en otra producción internacional, por ejemplo, en mi caso, teníamos que neutralizar el famoso acento. Y le dice a Danilo, ¿cómo nosotros vamos a lograr que la gente realmente sepa cómo habla el dominicano, cómo siente el dominicano, si asumimos las exigencias del mercado, de que tenemos que neutralizar y dejar de cortar las palabras, o de quitar la L y ese tipo de cosas. Y parte de nuestra idea como productores es eso, primero marcar y mostrar nuestra identidad en cada uno de los proyectos. Sí asumimos roles de acentos, pero de igual forma mostramos la esencia del dominicano. Y obviamente no queremos que nuestro cine se quede solamente en nuestras salas. Hoy tenemos, gracias al fruto de la ley de cine, de 10 años de gran trabajo, producciones cada día con mayor calidad. Y yo creo que es necesario que nuestras historias sigan saliendo. Y por eso hemos asumido estrategias de unión, también para materializar los productos con Colombia, con Guayabo, por ejemplo, con Cucuy esa noche, también cuando te toca una coproducción con México. Recientemente hicimos el viaje de Laura, que lo firmamos al principio de este año. Con Colombia, Venezuela y España. Y cero positivo que el esfuerzo de unirnos con Argentina, que para nadie es un secreto, que es un gran productor de cine de mucho éxito. Una última pregunta antes de que Maribel Contreras los despide. Éxito y calidad, calidad y éxito. ¿Cómo vamos? Al final. ¿Por qué tú te ríes? Yo creo. No, no, ¿Cómo es tan fácil hacer cualquier adefesio? Porque la ley de cine también tiene sus bemoles. Sí, 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 sí. Y debo ser uno de los principales promotores de esa ley, en mi paso por el Senado de la República. Y la trabajé muy, muy de cerca. Muy, muy de cerca. Y sé cuáles son las falencias y lo que ha resultado en el tiempo y los aprovechamientos. Los abusos. Y los malos usos también, los buenos usos. Pero eso será harina de otro costal en algún momento, más adelante, porque la ley en realidad ha contribuido. Claro. Ha contribuido. Hay que ver la parte positiva de todo esto, pero el gran reto siempre, viendo la trayectoria tuya, la trayectoria de la filmografía, el ejercicio de Belina, calidad y éxito, éxito y calidad, que cuando uno ve tantas comedias y esta y gente que hace cinco películas al año y hasta seis. Mira, yo creo que en sentido general la industria ha crecido muchísimo. La calidad es indudable. Cada vez estamos en los principales festivales del mundo. En los principales mercados internacionales. En los principales mercados internacionales, en las principales premiaciones del mundo, o sea, de habla hispana básicamente. Por ejemplo, este año estuvimos en los premios platinos, nuestra primera nominación formal con una actriz como Manolia Núñez. Entonces yo creo que poquito a poco estamos haciendo el trabajo que debe hacerse. Nosotros tenemos la ventaja de estar en contacto con otras industrias de la región. El hecho de que Cero Positivo se haya rodado en Buenos Aires definitivamente se refleja en la calidad. Y le da un feeling. Le da un flow, un feeling que no lo vamos a conseguir. Un flow y un glow. Sí, exacto. Así como un brillín. Pueden buscar el trailer oficial en YouTube y en las redes sociales, nuestra página, para que vean. Le da, y eso le da un valor a la película. Eso posibilita que se vende en otros mercados. Por ejemplo, ya es una película que se distribuye en Argentina. Muy pocas películas salen del territorio dominicano. Entonces lo habrán visto, la cantidad que lo hayan visto en Argentina, pero ya estuvimos en otro mercado. Eso nos posibilita, por ejemplo, en competir que en los premios platinos, por dos países, y particularmente por una categoría, cine, que hay una categoría que se llama Cine en Educación y Valores. Fue acogida, si no fue nuestra intención en un principio, pero ha sido valorada de esa manera. Entonces son posibilidades. Hay muy buen cine. Creo que el menos bueno, por llamarlo de alguna manera, es el que se está haciendo menos. Y creo que la ley ha sido un resultado positivo en muchos sentidos. Tenemos que el año pasado movió más de 15 mil millones de pesos. Eso es más dinero que la industria inmobiliaria en República Dominicana, que es mucho decir, porque lo que más se vende y compra es apartamento aquí. El cine movió más dinero que eso. Entonces ha tenido resultados positivos para el Estado, para la industria, y sin olvidar que el objetivo principal, que ustedes lo deben saber muy bien, es generar una industria. Si bien nosotros hacemos un buen cine, pero el gran negocio está en poder responder a las demandas de las grandes industrias, como lo hemos estado haciendo. El año pasado fueron 3 mil millones en la industria local, pero fueron más de 12 mil que vinieron de producciones extranjeras. Y ese es el propósito. 7 producciones extranjeras y 46 dominicanas. Imagínate, pero cuatruplicó la cantidad de la inversión del cine local. Y para hacer un comparativo, y ustedes que me conocen de hace muchísimo tiempo, cuando se hacía películas, antes era una al año, porque un grupo de locos ricos, como digo yo, decían, vamos a jugar a hacer cine. Y hoy en día podemos decir que tenemos un catálogo de trabajo. Tenemos amigos ahí. Por supuesto. Que Belina lo dijo con toda la buena fe del mundo. Entonces, hoy en día yo puedo contar y decir, bueno, yo tengo 22 películas fruto de ese trabajo, sustento de muchísimas familias. ¿Y quién te ve? Y fruto de ese trabajo, que hoy tenemos una industria constante, y que nos permite vivir realmente con tranquilidad. Excelente. Gracias. Finalmente, los felicito a los dos. Felicito su trabajo. Y también su visión. Belina, finalmente invita a la gente a que los acompañe a ver Cero Positivo. Gracias. La verdad es que yo creo que esta es una historia que merece ser vista. Después de un esfuerzo de ser contada y tratada, yo creo que todo el mundo, y sobre todo las mujeres, deberíamos ver a esta Gina tratando de cruzar las barreras que la limitaron toda su vida para vivir bajo la injusticia y la discriminación. Así que todos están invitados a conocer esta historia y enamorarse de Cero Positivo el 12 de octubre. ¡Un aplauso! ¡Aprendan, aprendan, 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 aprendan! ¡Aprendan, aprendan, aprendan, aprendan! ¡Aprendan, 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 aprendan! ¡Aprendan, aprendan, aprendan! ¡Aprendan, aprendan!